Hola, ya tenemos todo prácticamente listo para el programa Tu Ritmo de Mañana, ya sabéis, el programa de los corredores populares de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados en Capital Radio. Y mañana vamos a hablar de la importancia de correr acompañados y de lo bien que nos puede venir apuntarnos a un club de corredores. También estarán por aquí los organizadores de la carrera de la ciencia el próximo 16 de octubre en Madrid. Ojo que vamos a sortear dos sales. Vendrá nuestro corredor de historias, Quique Nieto, con dos historias muy interesantes sobre supervivientes que tienen que ver con el running, con el eletismo. Seguro que os van a gustar. Y además vamos a hablar del muro, ese que nos podemos encontrar a veces en los maratones. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues un experto, un entrenador nos va a hablar de ello. Por cierto, y hablando de muro y de maratón, muro de Berlín, maratón de Berlín, este domingo, día 25, Martín Fid va a intentar ganar su cuarto major en su categoría Master 50. Así que desde aquí le vamos a estar apoyando. Os esperamos esta mañana.